La falsificación del liderazgo político, poniendo reemplazos y duplicados de ideas mías en manos de personajes que representan un nivel de conducción que solamente está en mi capacidad, te demuestra que entonces sí es todo planificado y que la búsqueda de ese accionar y de esa actividad pretende truncar una conducción que no sea corrupta. Bueno, sumás todo junto y ¿qué te da?